gotita de sabiduría número uno lo que aún no entiendes hace parte de ti a partir de la fecha del fin del mundo tan largamente vaticinada por tantas culturas ancestrales tú mismo le puedes dar fin a tu mundo del sufrimiento tu humanidad terrícola está levantando los velos bajo los cuales durante tantos siglos has ocultado dos fabulosos tesoros de sabiduría primero el de tu verdadera identidad y segundo el propósito perfecto de tu paso por este hermoso planeta tierra no obstante sólo tú con tu don divino del libre albedrío intacto puedes elegir con cuál realidad te harás correspondiente la de una felicidad creciente aprendiendo a convivir pacífica armónica y respetuosamente con todo o la de seguir sufriendo bajo interminables luchas por sobrevivir basadas en el sistema de creencias de miedo ira y avaricia que ya por tantos siglos has elegido cualquiera que sea tu elección el cosmos se confabulará para satisfacerte en la próxima gotita compartiremos perspectivas respecto a lo que llamas vida para que vayas empezando a vislumbrar lo que ella es contigo